¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gran idea, niñito! ¡Petri, ver algo! ¿No puede esperar? ¡No! ¡Seguida Petri! ¡Buena idea, Petri! ¡Andando! ¿Por qué es eso una buena idea? Parece muy temible. Y estrecho. ¡Exacto! Es muy estrecho para Pezuña Roja. ¡Mordelón! ¡Déjame demorarnos! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! Estamos a salvo. Por ahora, chicos. Creo que ahora podría terminar más rápido de lo que pensamos. ¡Seguida Petri! Creo que no pueden vernos aquí Pero Zod y Skrit son muy buenos alfateando Estaremos bien en tanto permanezcamos juntos Cierto, juntos Para que nos coman juntos Me pregunto dónde están ahora ¡Investigaré! Ten cuidado Amigos, ¿dónde están? ¡Mordelón! ¿Puedes repetir eso otra vez? ¿Dónde está Mordelón? ¿Dónde? Vino a ver tampoco a Doki ¡Mordelón! ¡Doki! ¡Por aquí! ¿Qué es lo que hacen allá arriba? ¿Están bien? ¡Eso creo! ¿Ustedes no están lastimados? Un poco aturdidos por la sacudida de tierra ¡Pero estamos bien! Creo que perdimos a Zod ¡Eso es bueno! Excepto que... Estamos acá Y no hay forma de bajar No, no, no Debe haber otra forma de rodear la ladera Siempre hay otra forma, Pie Pequeño A menos que esa sea la única forma Descuiden Encontraremos la forma No me gusta estar tan alto No, no, no Creo que no es tan malo Además Nuestros amigos nos ayudarán No me gusta estar tan malo ¡No me gusta estar tan malo! 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 ¿No nos está comiendo? Está atorado bajo esas rocas. Estaremos a salvo mientras estemos lejos de sus garras. Y de sus dientes. No hay mucho espacio para nosotros. Y para... Y para sus dientes. Ay, no me gusta estar tan cerca de un diente afilado. Ah, bueno, cerca de uno muy malo. Creo que ya pasamos por aquí. Esa tonta sacudida de tierra cambió todo. Esa sacudida también nos ayudó a escapar de todo. Debes tomar lo bueno de lo malo de otra forma. No podrás tomar nada de nada. ¡Ay, no! ¡Otro! Spike, yo quería herirme. ¡Estamos regresando por donde vinimos! ¡Ah, creo que el camino de atrás es peor! ¡Andando! ¡Cuidado con la orilla! Y ahora, ¿y ahora qué es lo que dijo? Dijo que soy pequeño. ¿Ahora qué dijo? No cree que seamos amigos. Miren, regresamos a donde empezamos. Genial, estamos corriendo en círculos. ¡Qué bien! Pero Mordelón y Doki no estar aquí. Mejor regresemos. Nos y nuestros amigos. Pero estar en lo alto de esa ladera vino a saber cómo ayudarlos. Yo tampoco. Pero encontraremos la forma. Ese camino que nos llevó hacia allá nos llevará hacia ellos. Entonces, andando. Sé que no debería, pero quisiera ayudarlo. Si lo hiciéramos, nos comería enseguida. Es un diente afilado y eso es lo que hacen. Tú también eres un diente afilado y eso no es lo que tú haces. Ay, parece que está mal herido. Bueno, tiene esas rocas en su cola. ¡Aaah! 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 Quédate así, todo va a estar bien. La noche pronto va a caer. Ese gran todo miedo me da, y grande está para pelear. Toki, ya no temas, nuestros amigos llegarán. Cerca de mí, tú vas a ver, todo va a estar muy bien. Estaremos bien. ¡Sí! ¡Entren en esas raíces! ¡Eso confundirá Fezuña Roja! ¡Entren! ¡Pie pequeño! ¡Me he preocupado por ti, Pie Pequeño! Lo siento, pero cuando vi a Screech golpear esos árboles, tuve una idea. Esa es una buena razón para ser comido. Podemos usar árboles para rescatar a Mordelón y a Toki. Aún así, no es una buena razón para ser comida. Espero que lleguen pronto. ¿Te llamó Pequeño otra vez? ¡Sí! Y no cree que nuestros amigos nos rescatarán. Pero son nuestros amigos. ¿No es lo que hacen los amigos? Supongo que no en el misterioso más allá. ¡No soy pequeño! Pequeño, 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 pequeño. Por eso a Petri no gustarle las aventuras. No querer ir a aventurar, aventurar, aventurar. Si yo no iré a aventurar, yo me voy a poder quedar. Por favor, den más valor. A nuestros amigos hay que salvar. Hicieron lo mismo por ti. Creer que es verdad. Ven, sígueme. Hay por aquí otro camino. A seguir para llegar donde queremos ir. Tenemos que ir a aventurar y nuestros amigos a rescatar. No se importa si no sabemos llegar. Vamos a ir de aventura. Una aventura voy a buscar. ¡Mirad! Los árboles nos trajeron a la ladera. ¡Buen trabajo, Ruby! No me lo agradezcas aún. Todavía tenemos que salvar a Ducky y a Mordelón. Lamento que te duela. Pero no lamento que no puedas alcanzarnos para comernos. No, no, no. Dijo que soy muy pequeño. Y tiene razón. Si se suelta, soy demasiado pequeño para protegerlos. O para ayudarlos a salir de aquí. Soy muy pequeño para hacer algo. Estás triste por ser pequeño. Pero eso es solo por fuera. Hoy ha sido lo bastante grande por dentro para hacerme sentir segura. Lo hiciste, lo hiciste. Ducky. Oigan. ¿Se encuentran bien? No estoy ahora. Detrás de ustedes está Todd. ¡Todd! ¡Descuida! No puede dañarnos. Tal vez sea un Todd diferente. No puede alcanzarnos. Está atorado. He quedado muy lejos, por si acaso ¡Y los rescataremos! ¡También por si acaso! ¡Este árbol es bueno! ¡Retrocedan, amigos! ¡Funcionó! ¡El árbol ya es un puente! ¡Sí! ¡Y demostraremos a ese malvado quién es grande! Nuestros amigos son más pequeños que Pezuña Roja Pero siempre nos ayudarán porque son grandes por dentro ¡Ay! ¡Mordelón! ¿Qué haces? ¡Será el diente afilado más grande! ¡Gracias! ¡Ah! ¡De nada! ¡Estamos bien! ¡Bien hecho, chicos! ¡Ay! ¡Me alegra tanto estar aquí contigo! ¡Con todos ustedes! ¡Sí, sí! Creo que todos nos alegraremos de estar juntos cuando estemos en algún otro lugar juntos como en casa. ¡Pesuña Roja! ¡Deprisa! ¡Pesuña Roja! ¡Acercarse! ¡Que se acerca! ¡Tan más cerca! ¡Corran fuerte! ¡Man8! ¡Carmen8! ¡Guau... ¡Laulena Roja! ¡Gracias Roja! ¡Suscríbete! ¡Ya se fueron! ¡Oh! Creí que Pezuña Roja y Todd nos habían atrapado. También yo. ¡Por este lugar salimos! ¡Está como lo dejamos! ¡Los pequeñitos primero! ¡Ese soy yo! ¡Sí, sí, sí! ¡Por aquí! ¡Pero pequeño! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Pero pequeño! ¡Ví a estar libre! ¡Pásamela! ¡Muy bien! ¡Ahí te va, Petri! ¡Es tuya! ¡Viene tenerla! ¡Bien hecho, Petri! ¡A esto le llamo yo equipo! ¡Ese fue un tiro de suerte! ¡Muy bien, empatados! Pero recuerden, el juego no termina hasta que termina. ¡Spike! ¡Pásasela, Ducky! ¡Estoy libre! ¡Sí, sí, sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso suena raro! ¡Sí! ¿A dónde se fue? ¡Ahí! ¡Oigan! ¿Qué cosa es eso? ¡Ahí! ¡Ahí! Hoy presentamos El Cañón Oculto No sabía que esto estuviera aquí No puedo ver a dónde llega Tiene muchas vueltas y curvas Me pregunto hasta dónde llegará Bueno, solo hay una forma de averiguarlo Vengan ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Vamos a ver! Este lugar no es muy grande ¡Gustarme! Es nuestro pequeño lugar oculto especial Nunca había visto esta clase de árboles ¡Huele bien! ¡Ustedes los comedores de hojas tienen muy mal olfato! Yo creo que los árboles dulces huelen bien Yo creo eso también Lo creo, lo creo Su olfato debe estar mal Huele tan feo que me da dolor de cabeza Yo me voy ¡Espérame, Mordelón! ¡No puedo vigilarte si no puedo verte! Los veremos luego, después de que exploremos Oigan, miren Spike piensa que el árbol dulce sabe tan bien como huele Esto sabe bien Creo que me comeré otra Pues otra Y luego otra ¡Ya! ¡Ya! Juntos vamos Un lugar a inspeccionar Juntos vamos Dulces de árbol a disfrutar Hay mucho que comer ¿Qué manjar vas a ver? ¡Esto es diversión! ¡Dilo, Docky! ¡Sí, sí, sí! Juntos somos felices por estar aquí Juntos siempre Ojalá no tenga fin ¡Bam! ¡Gracias! Será mejor regresar. Ya les quiero contar a todos acerca de los sabrosos árboles dulces. Pero si les decimos, todos van a querer venir. Sera, sabes que no está bien mantener en secreto la comida. Pero no hay suficientes árboles dulces aquí para todos. Así que, ¿de qué sirve decirles? Creo que tienes razón. ¡Claro que la tengo! No hay necesidad de hacer un escándalo por unos cuantos árboles dulces ocultos. Oh, comí demasiado. Ducky, Spike, estaba preocupada. ¿Dónde estaban? Estábamos jugando a arrojar la semilla. Entonces deben tener mucha hambre. Recolecté estas especialmente para ustedes. ¡Mis favoritas! ¿Saben? Entre más veces regresamos, mejor saben estos árboles dulces. Me alegra que coman tanto. Parece que ya no huele tan mal. Pero aún no huele bien. Entonces hay que seguir comiendo. ¿O no, Spike? Ducky, Spike, ¿acaso no se sienten bien? No han comido mucho últimamente. No. Hemos tenido mucha hambre. ¿Tú y Spike no tienen hambre? ¡Uy, sí! El dejar de jugar a la semilla nos hizo tener menos hambre. ¡Ay! Mamá, ¿hay algo que Spike y yo debemos... ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡No hay un... ¡Mordedores veloces en el gran valle! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡No me dejes! ¡Ah! ¡No me dejes! ¡Ah! ¡Santo es grande chistar! ¡Deprisa! ¡Docky! ¡Spike! ¡Múúvanse! ¡Pongan a los bebés y a los jóvenes a salvo! ¡Los demás, colóquense detrás de mí y del Abuelo Cuello Largo! ¡Es hora de mostrarles a esos mordedores que no son bienvenidos aquí! ¡Hey, ustedes mordedores! Todos saben qué hacer. ¡Ustedes se irán a casa esta noche lastimados y hambrientos! ¡Esos escurridizos mordedores han huido! ¡Ay, nos encuentran en todas partes! Deben haber encontrado una forma de entrar al valle que no conocemos. Ha pasado mucho tiempo desde que un diente afilado logró entrar al gran valle. Este es un acontecimiento muy peligroso. Vimos a esos mordedores con pezuña roja. Y pezuña roja es el más grande y malvado diente afilado de todos. Si ellos están aquí, él no debe estar lejos. Entonces debemos averiguar cómo logran entrar y salir esos mordedores. ¡Hasta saberlo tendremos que vigilar día y noche! Spike, ¿quieres esto? Ya no tengo hambre. ¿Qué es, Spike? ¿Qué? 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 Supongo que es otro pasadizo. Pero, ¿a dónde nos llevará? Hay una segunda salida de nuestro lugar oculto y va hacia el misterioso más allá. Oh, y eso no es todo. ¡Huellas de mordedores! Si los mordedores llegaron aquí, entonces pudieron encontrar el camino al gran valle. Así es como entraron anoche. ¡Ay! ¡Debemos irnos! ¡Mi tener miedo! ¿Qué hacer ahora? Ya sabemos cómo entraron los mordedores al gran valle. Debemos advertirle a todos. Pero, ¿y si se enfadan con nosotros? Supongo que es un riesgo que debemos correr. Esto fue un gran error. Eso es más que un uy, ay. Habrá que ir. Decir lo que hemos encontrado. Aunque se van a enojar. Lo sé. ¿Cómo imaginar lo de diente afilado? Es tarde ya. Tiempo no hay de hablarlo. Hay que hacérselo saber. No lo crees. Si solo no guardar el árbol dulce sin compartir. No estar. ¿Dónde voy a estar? Hay que intentar. Y disculpar. Fue un gran error. Cometieron un grave error. Se supone que nadie debe comer los árboles dulces del cañón oculto. ¿Dices que viste huellas? Sí. ¡Huellas de mordedores! Niños, ¿cuánto comieron de esos árboles dulces? Ah, mucho. ¿Y eso qué tiene que ver? Esos árboles dulces tienen un olor que no les gusta. De hecho, hace que se enfermen. Eso sí que sí. Pero si ya no quedan muchos árboles dulces, el olor ya no detendrá los diente afilado de entrar al gran valle. ¿Qué? ¡Oh, no! Abuela, advierte a todos. El señor Trescuernos y yo revisaremos el cañón. Al menos ahora sabemos cómo entraron los diente afilado. Bueno, aún hay algunos árboles dulces aquí. ¡Ah! Apenas puedes olerlos. No me extraña que no alejaran a los diente afilado. Pues debemos hallar otra forma de mantener lejos a los diente afilado. ¿Ese es el sonido de Screech? ¡Los mordedores veloces regresaron! ¡Eso suena como... ¡Oh! ¡Es uña roja! ¡Es uña roja! Nos vieron. No hay tiempo para escapar. Pie pequeño, tú y tus amigos vayan por ayuda. El señor Trescuernos y yo los entretendremos. Sí. Así detendremos a los diente afilado. Al menos por un tiempo. ¡Vayan! 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 ¡Amigos! ¡Nunca encontraremos a alguien! ¡Debemos ayudarlos! ¡Ah! ¡Tienes razón! ¡No pueden pelear contra los tres ellos solos! ¡Ay! ¿Qué poder hacer? ¡Somos muy pequeños! ¡Petri! ¡Deprisa! ¡Vuela a la punta de los árboles! ¡Golpea tantos árboles dulces como puedas! Si a los diente afilado no les gusta el olor de esos árboles, nos aseguraremos de que los huelan bien ¿Cómo? De la misma forma que jugamos a arrojar la semilla ¡Andando! ¡Vuelan! ¿¡No! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Bien pensado, pequeñines! ¡Ellos no soportan ese olor! ¡Muy bien! ¡Que lo disfruten! ¡Muy bien! ¡Que lo disfruten! ¡Eso parece divertido! ¡Arrójenme una de esas! ¡Funcionó! ¡Están huyendo! ¿El pasaje tiene que ser bloqueado, abuela? Sí, pie pequeño. Debemos asegurarnos de que no haya forma para que los diente afilado entren al valle. ¡Nunca, nunca podremos regresar a nuestro lugar oculto especial! ¡No, no, no! ¡Qué horror! ¡Ahora que el cañón oculto ha sido cerrado, el gran valle está otra vez a salvo de los diente afilado! ¡No, no, no! ¡Oh, bueno! En realidad no fue nada. Ahí estaba yo, cara a cara, con pezuña roja. Bien, el truco para pelear con un diente afilado es no dejarlo pensar que le temes. Así que fui directo a ese bravucón, lo miré directo a los ojos y él supo quién era el jefe. ¡Agua de cielo! ¡Agua de cielo! ¡Agua de cielo! ¡Agua de cielo! ¡Oh, no en mucho tiempo, Petrie. Los días de las aguas que caen han empezado. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Nuestro nido! ¡Niños! ¡Corran! ¡Vuelen! ¡Ay, amor! ¡Niños! ¡Nuestro hogar! ¡Niños! Hoy presentamos los días de las aguas que caen. ¡No! ¡No dejaremos que la gran agua del cielo se lleve nuestro nido! ¡Rápido, niños! ¡Recojan lo que puedan de nuestro viejo nido! ¡Espero que Petri esté bien! ¡Nunca vi tantas luces de fuego en el cielo! ¡Sí! ¡El cielo se pone tan brillante que apenas puedo verlo! ¡Un segundo! ¿Qué pasó con la roca donde vive Petri? ¡Guau! ¡Se ve muy diferente! ¡Oh! ¡Pie pequeño, Mordelón! ¡Ruby! ¡Oh! ¡Me alegra verlos! ¡Venimos a ayudarte! ¿Se encuentran bien todos? ¡Estaremos bien! ¡Pero nuestro hogar no estarlo! ¡Muchas gracias por venir, niños! ¡Serán una gran ayuda! ¡Odio decirlo! ¡Tengo hambre! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Una oruga de tierra! ¡Oh! ¡Toda esta agua de cielo hace difícil encontrar la comida! ¡Tengo mucha hambre! ¡Oh! ¡Adoro los días de las aguas que caen! ¡Los adoro! ¡Los adoro! ¿Cuándo se va a detener esta tonta agua que cae del cielo? ¡No hagas caso de esos nadadores, Trisha! ¡No se están divirtiendo tanto como parece! ¡Hola, Sarah y Trisha! ¡Hoy es un gran día para nadar! ¡Sí, sí, sí! Y entonces, ¿por qué no sigues nadando? ¿No nos acompañan? ¿Jugar en charco de agua de cielo? ¡Ay, es muy divertido! Bueno, Trisha y yo estamos aquí divirtiéndonos mucho. ¡Muchas gracias! ¡Tú no te ves como si te estuvieras divirtiendo! ¡Tú no te ves como si te estuvieras divirtiendo! ¡Bueno, al menos aún queda algo de nuestro hogar! ¡Ja! ¡No es mucho, pero ser un comienzo! ¡Petri! ¿Qué es lo que haces? ¡Volver a armar nuestro nido! ¡Esa saliente ya no puede sostener nuestro nido, Petri! ¡Pero ser nuestro hogar! ¡Es que ya no es seguro! ¿Cubrirlo y el agua no salirse? Los días de las aguas que caen no se irán en mucho tiempo. Si nos quedamos aquí, tendremos que reconstruir nuestro nido una y otra vez. Lo siento, niños. Pero temo que debemos mudarnos. ¡Muy bien! ¡De acuerdo! ¡Mudarse! ¡Doki! ¿Qué es lo que haces? Mi hermana no sabe nadar. Ella no tiene que nadar en el agua. Ella puede pararse en el agua. ¡Trisha! ¡Sal de ahí en este segundo! ¡Me gusta mucho el agua! ¡Trisha! ¡Re-siste, Trisha! ¡Piiiik! ¡Detengo, Trisha! ¡Estarás bien! ¿Te encuentras bien, Zera? ¡Estoy bien! ¡Pero Trisha casi se hunde! ¡Si no hubieras hecho tanto alboroto por nadar, Trisha no habría entrado a nadar contigo! Lo siento, Yo no pretendía... Toki, los días de las aguas que caen pueden ser muy peligrosos para los pequeños como Trisha. Pero Trisha quiere volver a entrar. ¿Qué es lo que haremos? ¿Haremos? No. Yo, yo le enseñaré a Trisha a nadar. ¿Tú? Pero los tres cuernos no son los mejores nadadores. Los tres cuernos podemos hacer lo que sea. ¡Mudarse! ¡Mudarse! ¡Ay, pero yo no querer mudarme! ¡Yo amar nuestro hogar! Lo sé, Petri. Yo también amo nuestro hogar. Pero debemos encontrar uno nuevo. Uno más seguro. Pero un nuevo hogar no será nuestro hogar. Todo estará bien, Petri. Cuando Ruby y yo nos mudamos a las cavernas secretas, creí que eran oscuras, frías y muy aterradoras. Pero resultó ser un gran lugar para vivir. Amo mi nuevo hogar. Pues yo amar mi viejo hogar. No estar feliz, mi viejo nido, justo no es. Aguar del cielo, romperlo. Hacer el nuevo aquí, mi quedar. Te tienes que ir, seguro aquí no es. Márchate, lo mejor es mudarte. Tu familia entenderá. Ya verás. Ni no querer decir al fin adiós. Amigo a ti. No llorar. Esto no es el final. Deber partir. No querer. Dejar mi hogar. Adiós, viejo hogar. Adiós, viejos amigos. Petri, solo porque dejas tu viejo hogar, ¿no significa que dejas a tus amigos también? Sí. De hecho, te vamos a ayudar a mudarte. ¿En serio? De acuerdo. Tenemos un nido que mudar. Muy bien, Trisha. Con tu pata delantera, rema así. ¡Oh, no olvides su pata trasera! Debe hacer así. ¡Estoy en eso! Trisha, es suficiente. Ahora mueve tu pata trasera así. Mira, preciosa. La pata trasera no debe chapotear, sino patalear. De acuerdo, Ducky. Ya que sabes tanto de nadar, ¿por qué no le enseñas tú? Pero, ¿los nadadores nos enseñan uno al otro a nadar? Solo, sé nada. Pues, los tres cuernos no. Pero gracias a ti, la bebé Trisha quiere ser una nadadora. Eso no es tan malo. Lo es y no sabe nadar. Y si algo le pasa a ella durante los días de las aguas que caen, todo será tu culpa. ¡Ay, no! No, no querría que nada malo le pasara a Trisha. No, no, no. Bien, entonces enséñale a Trisha a nadar. ¡Hazlo ahora! ¡Lo intentaré! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Nuños! ¡Cuidado! ¿Todos están bien? Sí, sí, sí ¡Viejo hogar, nuevo hogar! ¡Ahora aceptaría cualquier hogar! ¡Oigan! ¿Qué tal justo bajo esas ramas del árbol? Esas ramas no son bastante gruesas para resguardarnos, Petri ¿Y qué tal si no encontramos un nuevo hogar adecuado para nosotros? Lo lograremos Muy bien, primero mueve tus brazos O, bueno, tus piernas en círculos, así Bien, de acuerdo Ahora mueve tus otras piernas, así Ah, eso es un buen comienzo Ahora en el agua Eso es genial, Doki Enseñaste a Trisha a hacer una gran salpicada Haz un inicio Mi, ¿alegrarme de encontrar un lugar para descansar? Ah, es más que un lugar para descansar, Petri Este es nuestro nuevo hogar ¿Nuevo hogar? Esto no parece ser un nuevo hogar Lo será, después de reconstruir nuestro nido ¡Sí! Gracias por ayudarnos con nuestra gran mudanza, niños Para eso son los amigos Aún no parecerme un hogar Pero mira, Petri Tenemos muchas cosas de tu viejo nido Y estamos en el borde de una roca Igual que en tu viejo nido Y hay muchas lindas vistas desde aquí Igual que en tu viejo hogar Tal vez Muy bien, haré un nuevo nido como el viejo nido Esta vara va aquí Esta otra va acá Esta mitad va aquí Y la mitad acá Cerca de mi vara de acurrucar ¿Y mi vara de acurrucar? Tal vez la perdimos cuando subíamos la colina ¿Perderla? Oh, no poder perderla Tener mi vara de acurrucar desde que llegué al gran valle No poder dormir sin ella ¡Mira, a buscarla! ¡Petri, no! Esta área es muy peligrosa Y tú eres muy pequeño Yo iré a buscarla Creo que la encontré ¡Cuidado! ¡Derrumbe! ¡No! ¡No! ¡No puedo ver nada allá abajo! ¡El agua del cielo es muy pesada! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Un momento ¡Huelo algo, chicos! ¿Más orugas de tierra? No, a la mamá de Petri Tal vez pueda encontrarla con mi olfato ¡Oye, alto! ¡No vayas tras ella! ¡Niños! ¡Estar bien! ¡Mordelón ser mi amigo! ¡Tratar de salvarla! ¡Ya casi nadas! ¡Ah! ¡Solo estás salpicando, Ducky! ¡Ah! Ya salpica mejor que antes ¿Y eso cómo la ayudará a nadar? Ella debe estar relajada en el agua antes de poder flotar Pronto le será posible nadar sola ¡Lo hará, lo hará! ¡Lo creeré cuando lo vea! ¡Ahí está Mordelón! ¡Justo allá abajo! ¿Qué es lo que hace? ¿Se está comiendo el lodo? ¿Pero por qué? ¡Ah! ¡La tiene! ¡Se ve muy peligroso! ¡Sus dientes parecen afilados! ¡Se acerca demasiado! ¡Él la quiere como su cena! ¡Mami! ¡Mami! ¿Estás bien? ¡Mami! ¿Te encuentras bien? ¡Estoy bien! ¡Pero el pobre Mordelón tuvo que comer mucho lodo para rescatarme! ¡No importa! ¡El lodo es asqueroso! ¡Pero tiene unas deliciosas orugas de tierra! ¡Tal vez eres grotesco, Mordelón! ¡Pero ser un gran héroe! ¡Gracias por salvar a nuestra mamá, Mordelón! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Qué poder decir! ¡Yo saber cómo elegir amigos geniales! ¿Cómo puedes decir que eres un nadador si no puedes enseñar a nadar a Trisha? ¡Lo lamento, Cera! ¡Pero creo que aprender a nadar lleva tiempo y paciencia! ¡En especial para un tres cuernos! ¡Pues no tenemos tiempo y se me acabó la paciencia! ¡Tricia! ¡Oh, no! ¿A dónde fue? ¡Ah! ¡Tricia aprendió a nadar! ¡Le enseñé! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡De acuerdo! ¡Bien! Hiciste un buen trabajo ¡Gracias! Ahora Trisha es mejor nadadora que tú ¿Mejor que yo? ¡Ja! ¡No lo creo! ¡Observa! ¡No! 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 ¿Ves? ¡Soy la mejor nadadora a tres cuernos que ha existido! ¡Yo no lo diría así! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! está saliendo. Saben, ya no extrañar mi viejo nido, porque todo lo que amaba del viejo hogar, estar en el nuevo. Estar contento y tener lo que saber, como el círculo brillante, brillar dentro de mí. Difícil ser, a Dios decir a todo, hay cosas que ya está perdido. Pero a ver, algo que es importar, que mi familia salvo estar. Estar contento y tener lo que saber, como el círculo brillante, brillar dentro de mí. Estoy contento y lo tienen que saber, como el círculo brillante, que brilla dentro de mí. ¡Soy feliz! Creo que me iba a poder dormir esta noche, incluso sin mi barra de acurrucar. Lamento no haberla salvado para ti, Petri. Eso me recuerda a algo. ¡Mi barra de acurrucar! La encontré cuando estaba acabando allá atrás. ¡Guau! Gracias, Mordelón. Ahora en verdad sentirme... ¿Cómo? ¿En casa? ¡No! 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 ¡No!